hola amigos espero que estén bien hoy en este material me gustaría hablarles sobre la comparativa entre dos tipos de cera una que es cera natural totalmente original hecha por las abejas y la otra que es la cera de parafina que en mayoría de las veces nos venden como cera de abeja natural con un poquito de tinta un poquito de pintura más de color más fuerte verdad muy bien yo la he adquirido hace unas semanas atrás pasaron ya casi casi un mes y la verdad que me he salido con una sorpresa que no había esperado porque yo al comprarlo pensé que era espectacular al verlo así es flamante es una cera una cera que al mirarlo tiene los diseños hexagonales espectaculares no tienen efectos como éste como la cera normal no tiene es impresionante está todo lindo bien perfecto parece que no tiene nada de impurezas hasta brilla al verlo así pues ahora amigos vamos a ver cuál es mejor cuál tenemos que comprar en cada caso y si es que ya adquirieron si es que ya compraron en qué condición en qué casos lo pueden usar para que puedan aprovecharlo otra vez quédense a verlo pero antes de seguir con el tema les quiero recordar que tienen que suscribirse a mi canal y activen la campanita sólo así youtube les va a avisar de cada material nuevo que voy a estar alzando porque yo como soy era un aprendiz también verdad al principio no tenía esa información a las informaciones no eran tan abundantes como hoy en día pues tuve que hacerlo por mi cuenta tuve que aprenderlo totalmente por mi cuenta cometí varios errores varias veces gaste dinero en la manera inadecuada solamente para aprender porque si no hay informaciones disponibles al instante vos comete las cosas sin sin que te des cuenta y gastas dinero gastas tiempo y realmente no es muy agradable pues la idea de mi canal es proveer de todas las informaciones para que vos ya no cometas esos errores para que no vayas a reinventar la rueda entienden así que suscríbanse y activen la campanita a seguir bien amigos como muchos ya sabrán la cera está elaborada de una manera muy particular por las mismas abejas a una edad temprana y la verdad que esto se viene utilizando las tres estampadas desde hace cientos de años no puedo decir milenios pero hace cientos de años para facilitar a la colmena a estirar más rápido los panales porque esto es decirlo como una base o le colocan al cuadro portamanal y ellos solamente van a estirar le agrega un poquitito más de cera y se pueden cargar ya la miel el polen es principalmente también las crías que es el tema que es la parte más importante de una colmena bueno qué pasa entonces otra vez los chinos los chinos los responsables de muchas cosas que están sucediendo ya ellos inventaron esta cosa la cera de parafina uno que es muy parecido a la cera de verdad verdad pero que está fabricado por un material por una sustancia inorgánica esta es una sustancia orgánica la cera pero esta es inorgánica quiere decir que fue construido por el ser humano no sé realmente de qué compuesto era pero eso no es algo normal no es algo orgánico es algo químico ahora y lo que pasa es que vos le colocas a la colmena espectacular da gusto incrustar al cuadro al bastidor espectacular al principio todo es ventaja de verdad pero le colocas al cuadro al cuadro o al bastidor y abrís tu colmena les colocaba directamente a tu cámara de cría al principio lo que les colocaba a tu cámara de cría porque parece lindo verdad pero qué pasa las obreras la van a estirar espectacularmente y porque a ellas les parece muy lindo las tiran perfecto en la primera semana guau qué bueno así parece pero lo revisar otra vez y no encontrás casi nada de crías no encontrar posturas en esta acera porque porque a la reina no le gusta a la reina le gustan los compuestos inorgánicos ella quiere natural ella quiere proteger sus crías de cualquier compuesto químico que le pueda dañar entonces es lo que pasa yo compré la acera la acera de parafina la coloque en la colmena en las cámaras de cría principalmente porque era una colmena nueva entonces unas semanas después fui a revisar y lo mire pero qué pasa acá la acera estaba bien estiradita espectacular pero sólo había las abreras las obreras sólo habían almacenado alimento miel un poquito de miel y polen en el cuadro pero casi no había nada de cría y si había cría era un chiquitito o si un 5 un 15 por más la reina la ha rechazado la reina no no da no no ve posibilidades de nuestra acera pero si no todo es feo también hice la prueba en la en la cámara de alza mejor dicho en la cámara de miel la alza de minera y al final si ahí si no hay problema las obreras las tirado y como no hay problema en cargar alimento acá ella si aceptar no hay problema en eso pero la reina si la ha rechazado entonces por mi punto de vista yo recomiendo más la acera la acera de verdad fabricada por la por la acera bruta o sea que la lámina de cera de verdad que es esta fabricada por la por la acera bruta como verán es como ahora yo estoy oliendo como si ustedes que tienen también así en sus hogares la acera de verdad tiene un olor citó bien rico grande parece que nos da ganas de comer el olor a la miel es impresionante el primer carácter que podemos notar es el olor la acera de verdad tiene un olor flamante un olor rico incomparable y la la lámina de parafina no huele a nada y se huele huele a plástico puro plástico parece no sé no sé a qué le puedo comparar parece un olor a esos vasos plásticos desechables así es porque es un plástico creo que es un derivado de petróleo no sé bien después no les puedo mentir así verá pero espero que es un producto inorgánico es inorgánico y olor luego no nos da como para colocar a la colmena si uno se fija bien en cómo huele tipo que no lo quieres no lo vas a querer lo colocar sin embargo la acera de verdad es espectacular como como es ahora les quiero mostrar la comparativa centrándose más a fijamente de demostrar con la cámara a la cámara y no mostrar cómo es la diferencia en las texturas para que puedan ustedes notar acá podrán ver mejor la comparativa desde bien cerca de cómo es la acera de parafina y la acera de verdad la acera de verdad amigos parece más imperfecta al mirarlo así parece que que tiene algunos defectos ahora desde bien cerca los los hexágonos están más achatados parece más imperfectos porque porque es un compuesto orgánico y todo compuesto orgánico es un poco difícil de amoldar lo porque no puedes ponerlo en una alteración química no le puedes maniobrar de una manera muy brusca alta temperatura se quema un agregado químico se deteriora así es esto será de verdad en algunas ocasiones ustedes pueden pueden también encontrar ceras más oscuras será la vez más oscura eso depende ya de la edad de la acera de cuánta de cuántas y purezas tiene y tombo pero se puede notar bien así bien el olor es el principal el olor es yo creo que el olor porque en muchas zonas hay diferentes tipos de cera por la razón en que la miel también se diferencia pero principalmente en los moldes la cera de verdad es más imperfecta así es ahora pasemos lo que es la cera de parafina esto es otro mundo gente miren parece algo perfecto miren con un poco como es los hexágonos son espectaculares no hay defecto ahí esa parte que está en el centro eso yo lo más lo golpeé pero después está perfecto si le pones una pequeña luz detrás es totalmente transparente es algo si uno como yo también si desconoces al toque vas a llevar vas a preferir la cera de parafina porque es mucho más lindo haciendo la comparación miren así la gran diferencia que hay pero si no tiene tantas ventajas como la que tiene la cera de verdad a la reina no le agrada no le gusta quién diría verdad pues bien así es mis amigos este es el tema que les quería mostrar espero que ustedes también puedan pensar puedan ver cuál es la ventaja imagino que alguien más ha visto una ventaja en este tipo de material puede ser lo pueden dejármelo pueden dejármelo en el comentario podemos hablar sobre el tema bien amigos esto fue el material de hoy es lo que yo he aprendido y quiero que ustedes también lo aprendan porque no a gusto comprar un artículo que le tenés esperanza pero lo colocan la cámara de cría y la reina la rechaza pero sí si es que la van a usar solamente para la alza mielera y se va a funcionar ahí es espectacular bien amigos hasta la próxima si les gustó el material dime un like de estar súper agradecido hablamos